20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, izquierda veloz, baja, izquierda para lomo derecha, veloz se cierra ojo, lomo derecha veloz se cierra ojo, subeme un poco el volumen a mi, traigo, ahí lo escuchas, izquierda veloz, derecha media veloz para izquierda media veloz menos, media veloz para izquierda media veloz menos, derecha veloz, acá abajo derecha veloz, más 50, parando derecha media, izquierda media con vago golpea, izquierda media con vago golpea, sigue derecha, más 50, derecha, izquierda veloz en lomo, derecha, izquierda veloz en lomo, derecha veloz, larga, se cierra poco, derecha veloz, larga, se cierra poco, se cierra poco acá, derecha larga para izquierda cerrada en lomo, larga para izquierda cerrada en lomo, derecha media para izquierda media, derecha veloz, derecha veloz, baja, 50, derecha media veloz, ojo, derecha media veloz, ojo, contra el cerro, izquierda media veloz, doble, izquierda media veloz, doble, después de esta doble, derecha media veloz, larga, larga, derecha media veloz, larga, larga, acá, baja, izquierda para izquierda en lomo, tarde, izquierda para izquierda en lomo, tarde, derecha veloz, abajo, derecha cerrada en lomo, cerrada en lomo, abajo, izquierda cerrada en lomo, derecha veloz, menos, larga, derecha veloz, menos, larga, para izquierda, derecha media veloz, izquierda, derecha media veloz, izquierda, ras, ¿ya? ras, izquierda, derecha cerrada en lomo, baja, cincuenta, izquierda media veloz, más, media veloz, más, derecha más cincuenta, derecha más cincuenta, izquierda veloz, menos, veloz, menos, para izquierda cerrada en lomo, baja, derecha cerrada en lomo, derecha cerrada en lomo, sale izquierda, 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 derecha veloz, poste, izquierda, izquierda, derecha veloz, izquierda, izquierda, derecha veloz, después de esto, una izquierda veloz, izquierda veloz, izquierda larga entre casas, izquierda larga entre casas, más cincuenta, derecha veloz, en el poste, derecha veloz, veloz, sigue la derecha izquierda, media veloz, derecha izquierda, media veloz, más 50 abajo, parando, izquierda media veloz, doble abajo, izquierda media veloz, doble sigue derecha veloz veloz, baja derecha veloz, menos derecha veloz, menos, baja, izquierda larga, se cierra poco izquierda larga, se cierra poco, para izquierda cerrada, nube, abajo derecha cerrada, nube acá paso 80, sube, derecha media en la casa azul en la capilla media para izquierda, media veloz, tarde media, izquierda media veloz, tarde, derecha veloz, menos, parando rompe muelles, derecha veloz, menos, parando, rompe muelles vuelo más 200, 200, izquierda veloz izquierda veloz veloz y después el del poste, derecha izquierda veloz en ese derecha izquierda veloz después el del fondo, derecha veloz, menos derecha veloz, menos, izquierda media veloz más para derecha media tarde, ojo cuando el del izquierda media tarde derecha media tarde derecha media veloz, menos, larga media veloz, menos, larga baja derecha veloz, para lomo izquierda veloz para lomo izquierda veloz de nuevo baja izquierda derecha veloz izquierda derecha veloz derecha veloz derecha veloz a la casa más derecha veloz, ¿te pasaste a la casa? sí izquierda media veloz ahí que podemos ir a casa derecha veloz derecha veloz derecha veloz, derecha veloz larga izquierda media, más abajo media, más derecha media veloz, acá saliendo si, izquierda veloz, menos izquierda veloz menos, para derecha veloz menos derecha veloz menos acá 50, baja, izquierda, media, veloz Izquierda, media, veloz Media, veloz 50, derecha, veloz, larga Veloz, larga, para izquierda, veloz Menos Izquierda, veloz, menos Derecha, ras Ras, izquierda, ras Sigue derecha Media, veloz, más angosta Baja, 50, contra el cerro, izquierda, media, veloz Tarde, media, veloz, tarde Derecha, media, veloz En la casa, media, veloz Derecha, larga La que sigue, derecha, larga Hasta lobo, izquierda, veloz, más larga Lomo, izquierda, veloz, más larga Derecha, veloz Derecha, veloz Izquierda, derecha, veloz Más 50, contra el cerro, izquierda, media, veloz Media, veloz Derecha, media, veloz Para izquierda, media, veloz Izquierda, media, veloz, acá Derecha, media, veloz, menos ojo, bota Esa es la que vota Izquierda, media, veloz Izquierda, media, veloz, menos Para derecha, igual Media, veloz, menos Para derecha, igual Baja, derecha, veloz, menos Derecha, veloz, menos Sigue, derecha, media, veloz Media, veloz Contra el cerro, izquierda, media, veloz Media, veloz, acá, también Sigue, izquierda, veloz Izquierda, veloz Desarrollo, veloz, menos Hasta derecha, media, veloz Esa es la derecha media veloz Abajo, contra cerro, izquierda, media Media Derecha media veloz Acá, media veloz Sigue izquierda, derecha, media veloz Derecha media veloz, angosta la que sigue Angosta, baja, izquierda, media veloz Para derecha, media, ojo Media veloz para derecha, media, ojo Izquierda media Media, derecha media Izquierda media veloz Media veloz acá Derecha media veloz, acá Baja, izquierda medio veloz Izquierda media veloz Derecha ras Derecha ras, baja, izquierda veloz larga, ojo Veloz larga, ojo Desarrollo veloz hasta el poste Parando, izquierda cerrada en un tarde Allá la viste La u es tarde La u es tarde Derecha larga Larga, lombo parando, derecha cerrada en un Lombo parando, derecha cerrada en un Izquierda veloz menos Veloz menos Lombo a derecha media Lombo a derecha media Izquierda media veloz Lombo a derecha media de nuevo Para izquierda media, para derecha media Media acá, en la que sale derecha, larga, doble Derecha larga, doble Después la derecha larga contra el cerro Izquierda veloz menos Izquierda veloz menos Derecha media veloz Media veloz Izquierda veloz para derecha media veloz en el muro Veloz para derecha media veloz Muro Izquierda derecha media veloz después Media veloz Izquierda veloz para derecha Veloz menos Veloz para derecha veloz menos Baja contra el cerro Izquierda veloz Veloz Para derecha media veloz Derecha media veloz Derecha larga, se cierra poco Larga, se cierra poco Para izquierda media veloz más Se cierra poco Izquierda media veloz más Baja Lombo por izquierda Para derecha media veloz Derecha media veloz acá Sigue izquierda larga, se cierra poco Izquierda larga, se cierra poco Se cierra, media veloz Para derecha, media veloz Derecha, media veloz acá Izquierda, media veloz más Media veloz más Baja el lomo por derecha para izquierda, arras Izquierda, arras Al fondo, izquierda, veloz para derecha, media veloz, ojo Baja Izquierda, media veloz, se cierra Cerrada de luz Media veloz, se cierra, cerrada de luz Izquierda, media veloz Para derecha, media, larga, puente Larga, puente Media Media veloz Puente, sigue derecha, full Al fondo, lomo, full por izquierda, la del lingo Sigue recta, todo full Más 100 Más 100 Izquierda, full, sigue recta Y al fondo, contra el cerro, derecha, media veloz tarde Media veloz tarde, al fondo Lomo recto, mantener derecha Mantener derecha Y baja Izquierda, media, más abado Media, más abado Lomo recto, full Baja recta, sube recta, dale todo Lomo veloz Lomo veloz, por izquierda, ojo Y sigue recto Lomo veloz, por izquierda, ojo Sigue recto Entre cerros, derecha, veloz Para lomo izquierda, veloz menos Lomo izquierda, veloz menos Mantener izquierda Lo subiendo acá Derecha, media, veloz más Lomo izquierda, ya Derecha, media, veloz más Acá Media, veloz más Izquierda, ras Raza, derecha, veloz menos Veloz menos Izquierda, ras de nuevo Derecha, izquierda, veloz más Derecha, izquierda, veloz más Para derecha, full Izquierda, derecha, izquierda, veloz Izquierda, derecha, izquierda, veloz Más 100 en el muro Izquierda, veloz menos Izquierda, veloz menos Al fondo Veloz menos 50 Derecha, media, veloz Derecha, media, veloz Izquierda veloz menos Veloz menos, baja contra el cerro Derecha media veloz más Derecha media veloz más para 50 izquierda media 50 izquierda media 50 lomo recto para derecha veloz se cierra Lomo recto para derecha veloz se cierra Sigue visto, más 200 Visto 200, baja, sube Lomo veloz a izquierda para derecha, ras Veloz a izquierda para derecha, ras Izquierda media veloz más tarde Derecha ras acá, izquierda media veloz más tarde Sigue derecha veloz más para izquierda veloz Veloz más acá, izquierda veloz para derecha veloz Lomo por izquierda, más 50 derecha ras Por izquierda acá, derecha ras Sigue, lomo izquierda veloz menos, ojo angosto Lomo izquierda veloz menos, ojo angosta Derecha veloz, veloz Baja izquierda veloz menos, veloz menos Veloz menos, más 80 lomo recto Lomo recto, sigue izquierda media Lomo recto, sigue izquierda media Baja derecha media en el árbol Derecha media Va 50 derecha media veloz Media veloz 50 derecha media veloz más Media veloz más Correcto, para lomo recto, para lomo izquierda veloz menos en la cornisa Lomo recto, para lomo izquierda veloz menos en la cornisa Ya lo viste Sube, lomo no se ve, izquierda media Lomo no se ve, izquierda media Derecha media veloz Derecha media veloz, media veloz Entre casas izquierda veloz menos larga Menos larga, derecha media veloz Derecha media veloz Derecha veloz menos y